Estas serán prohibidas a partir de ahora dentro de la National Gallery de Londres. Los curadores del museo decidieron poner fin a esta extendida moda de sacarse fotos desde un mejor ángulo con smartphones. Según dicen, pueden suponer un peligro para los visitantes y las obras. No es el primero que aplica esta norma y otros museos de Europa se plantean seguir sus pasos. En París, visitantes del Museo del Louvre opinaron sobre la nueva medida. No me importa ya que creo que a veces estas cosas son peligrosas. Puedes golpear a alguien con él, porque a veces accidentalmente digo, oh Dios mío. Así que normalmente lo evito, a no ser que haya un espacio grande en el fondo, así que no creo que lo usase en un museo. Las fotografías siguen estando permitidas, pero junto con trípodes y flashes, los palos de selfie ya no tendrán cabida, al menos por ahora, en el famoso Museo de Arte londinense.